El Aprendizaje como Fundamento de una Cultura de Paz es el título que decidí compartir en esta charla. La invitación fue a contar sobre la tarea que estoy realizando, sobre mi experiencia, así que si bien armé una presentación, siento que tengo muchas cosas para contarles, que me gustaría contarles, pero también me gustaría aprovechar el tiempo y si quieren hacer preguntas sobre lo que vamos viendo, también podemos conversar mientras les cuento. Todo esto tiene que ver con mi propia historia, de cómo empecé a cuestionarme determinadas cosas, que el área en el que yo me desenvuelvo es la educación, trabajé en la educación formal bastante tiempo, en educación especial y en equipo de orientación escolar de escuela primaria, como orientadora del aprendizaje. Veía muchas cosas que todo el tiempo me las cuestionaba y que tenían que ver también con mi propia vida, no solamente con el ámbito del trabajo. Entonces, lo que empecé a pensar era, bueno, de esta realidad presente, que hace dos años pero ahora está también, por eso estamos también reunidas acá, en el Consejo de Paz, porque sentimos que hay una necesidad de trabajar por eso, quiere decir que no estamos tan en paz, no lo digo en forma personal o en el grupo, pero lo digo como la totalidad de la humanidad y del universo. Entonces, lo que empecé a tratar de ver era, bueno, cómo de ese presente, de esta realidad presente, podíamos llegar a la cultura de paz. ¿No? Porque la cultura en la que estamos inmersos nosotros, ¿qué les parece que, qué características tiene? Violencia. Violencia. Inclusión. División, exclusión. Miedo. Miedo. Incertidumbre. Separación. Separación. Individualismo. Individualismo. Incompetencia. 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 Sensación de, a veces, como de frustración, de la gente, lo que conlleva eso también, como con vuestras agresivas. Y a lo que queremos, lo que todos anhelamos, por lo menos los que estamos acá y muchos más que conocemos, que es la cultura de paz, ¿cuáles son sus características? O sus pilares. Unión. 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 Tolerancia. Unión. 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 Estábamos hablando de cómo es la cultura de paz, o sea, ¿cuáles son los pilares de la cultura de paz, o qué características se entiende? Entiende como fin último a la unidad, al sabernos uno en todos, en todos uno. Y ahí en todos esos cuestionamientos de mi propia vida, en realidad, empecé a conectar nuevamente con varios teóricos, porque durante mucho tiempo había dejado de leer, por esto que hoy decía, ¿cómo se llama? Leopoldo, ¿no? De escucharme. Entonces, tenía tanta lectura encima porque cursé dos carreras de educación, la educación física y después ciencias y la educación. Había leído mucho sobre educación, pero en realidad la mayor parte de las cosas no me resonaban, en lo más mínimo, con esa idea que yo tenía de lo que era la educación. Y entonces empecé otra vez a investigar, y bueno, me encontré con un amigo que me ayudó un montón también, porque él es un seguidor de Iván Illich, no sé si lo conocen. Sí. Y, bueno, que es un cuestionador total, no de la educación en sí, sino de las instituciones que... De todas las estructuras. Claro, que acompañan un poco el crecimiento de esta cultura, ¿no? En la que estamos. Y otro encuentro así como muy fuerte que tuve, con el cual también profundicé muchísimo sobre eso, fue con Mireia Baglietto, que estuve trabajando bastante tiempo, estamos trabajando, y me ayudó muchísimo a poder buscar también en mi interior más respuestas y más preguntas. Muchas más preguntas que respuestas. ¿Puedes volver un chiquitín, Raúl? Porque ahí lo que yo, en el anterior, que había un puente, no sé si vieron. Sí. Bueno, y yo siento que educarnos en el encuentro es eso, es un camino para aprender y vivir en libertad. Y es un puente también, uno, no digo que sea el único, ¿no? Es un puente para ir desde la educación al aprendizaje libre, que es la propuesta que comparto. Ya no tanto, prácticamente no comparto desde la educación, porque me cuestiona mucho el concepto, no porque esté en contra, sino porque me cuestiona el concepto y todas las connotaciones que tiene, que se confunde mucho. Mucho tiene que ver por ahí con las experiencias de vida o la trayectoria educativa que cada uno ha tenido. Entonces, por ahí, para algunos, educación tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza, con la instrucción, con el adiestramiento, hasta con la domesticación, algunos. Entonces, para no tener que... Se me iba bastante vida, digo yo, en explicar cuál era mi mirada sobre la educación, y empecé a concentrarme más en lo que era el aprendizaje y en la naturaleza del aprendizaje. Y ahí coincido mucho con un autor también que es muy lindo, si capaz mucho lo ha leído, pero si no, es un hermoso libro para leer que se llama El desarrollo a escala humana, de Manfred Masniff, que él habla mucho sobre lo que son las necesidades humanas. Y plantea, si bien plantea la pirámide de Manfred Masniff, pero él lo que dice es que las necesidades humanas son finitas, que son muy pocas y que se pueden clasificar. Y lo que varía en realidad de una cultura a la otra son los satisfactores de esas necesidades. Entonces, lo que va a marcar lo dominante de una cultura va a ser esa forma de satisfacer las necesidades. Y acá es donde ustedes me miran y dicen que no tiene que ver esto con la educación. Todo. Claro. Entonces yo ahí lo que me planteé era, bueno, entonces, el ser humano no puede no aprender, empezando por ahí. Desde que llegamos al mundo, antes, ¿no? Desde que llegamos a esta vida, hasta que nos vamos, estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, digo yo, lo natural del ser humano es la necesidad de aprender. Ni siquiera la necesidad de aprender. Es para poder estar en el mundo tengo que aprender. O sea, lo que yo aprendo es lo que me permite a mí estar en el mundo y poder moverme en el entorno en el que me toque desenvolver. Y entonces ahí vino la gran pregunta de qué estaba pasando en la educación. Y cuando digo educación no me refiero solo a la educación formal, a la escuela ni a las instituciones formales, sino a la educación en general, de todas las instituciones. Y ahí me preguntaba yo si en verdad, también por mi propia experiencia, y mis hijos y muchos niños y jóvenes que conocía, si en verdad habíamos aprendido lo que necesitábamos para desenvolvernos en el ámbito en el que estábamos. Si habíamos tenido esa posibilidad. O si en realidad había otros que habían pensado por mí o por nosotros qué cosas teníamos que aprender. Bueno, y la respuesta que me vino es que en realidad otros decidieron por mí y por otros. Entonces, yo me concentro ahora en esto, en tratar lo mejor que puedo, en el entorno en el que estoy, de acompañar a distintas personas, a distintos seres, en ese aprendizaje libre, que todavía no es libre. Ese es el anhelo. Entonces, yo lo que siempre digo es que educarnos en el encuentro sería como un proceso de liberación del aprendizaje. Como un camino para que el aprendizaje de verdad, en algún momento, creo que va a ser con las generaciones, pueda verdaderamente ser libre. Y acá viene la gran chachán. A ver, creo que en el otro... Bueno, acá eso es un poco de lo que dije hoy, ¿no? Que la educación por ahí... Por eso uso educarnos todavía, ¿no? Aprendizaje libre. La propuesta se llama educarnos porque la educación por ahí la relaciona más con algo que está como establecido, definido, algo que es jerarquizado. Por esto que decíamos hoy, siempre hay alguien que decide qué es lo que el otro necesita aprender. No me refiero a personas, sino a instituciones de la sociedad o culturales. Y en cambio educarnos me da más esa posibilidad de pensar en aprendizajes compartidos, en vínculos y jerarquías. A ver si retomo con lo que tenía, porque para variar, me fui. Bueno, ahí está. Nadie educa a nadie. En realidad lo que hacemos es educarnos juntos en el compartir. Que el compartir está permitido únicamente por el encuentro. Y ahí el tema del encuentro, que para mí es como el espacio natural del aprendizaje. Y es un espacio que es sagrado porque para verdaderamente poder encontrarme con otro ser tengo que disponerme entera. O sea, tiene que haber una apertura y una flexibilidad tal que a mí me permita recibir a ese otro ser y ya no voy a hacerme la misma. ¿Alguien quiere leer esto? Sí. Educarnos es el arte de acompañarnos en el descubrimiento y desenvolvimiento de la propia esencia, permitiéndonos ser a cada instante la mejor versión de nosotros mismos. Eso lo escribí hace un tiempo largo y todavía sigo estando de acuerdo con eso. ¿Si alguien quiere compartir algo respecto a esto? ¿Algo que... alguna sensación o algo que le parezca? Sí, es como descubrir que el aprender y la educación y el educarnos tiene que ver con el conocernos, con el descubrirnos a nosotros mismos. Y a partir de ahí ir revelando nuestra propia esencia, plasmándonos en nuestro ser cotidiano, en nuestro vivir cotidiano. Porque aunque no hagamos en determinado momento, siempre somos. Y es eso lo que ofrecemos como un don, momento a momento. Sí, a mí me gusta decir como que siempre estamos siendo, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese estar siendo, vos, ustedes y yo, nos encontramos, aprendemos y nos integramos, como decíamos hoy. Ari, y eso es algo muy lindo lo que dijiste, porque agregaste el verbo estar. Y estar tiene que ver con estar presentes, porque si no estamos presentes, no somos. Digamos, o estamos yendo en otro espacio, que es donde estamos con nuestra mente. Sí, en realidad, en realidad no nos estaríamos manifestando en plenitud. Que eso es lo que para mí es vivir. Vivir es la plena manifestación del ser. Y convivir sería poder vivir con otros. Poder todos juntos, poder manifestarnos en plenitud. Bueno, acá es lo que estaba diciendo Graciela recién, ¿no? Para poder recorrer este camino necesitamos amor. Y ahora lo digo porque, hasta cuando hablaba de amor muchos me decían, ay, porque a veces la gente la toma como una palabra, ay, ¿no? Hasta que me zampullí en Maturana y me dio la respuesta, ¿no? Que, ¿qué es el amor? Es la plena aceptación del otro. Y él dice, como un legítimo otro. Tan legítimo como yo. Plena aceptación. Aunque sea totalmente opuesto a mí. Amor y presencia. Esto que decía Graciela, ¿no? Y el tema de la presencia, que es para mí súper importante cuando estamos acompañando, lo profundicé mucho con el trabajo que hice con Mireya, ¿no? Y la presencia es, podría decir, esa mirada amplia, ¿no? Una mirada amplia que va mucho más allá de él, ¿no? Una mirada amplia que no solamente ve, que escucha, que huele, que siente. Yo digo que está viva, que late. La presencia es lo que a mí me permite involucrarme, me permite ser co-creadora del instante presente. Y, obviamente, como co-creadora, co-responsable, ¿no? Entonces, y esto es algo que a mí me encanta y que lo tengo así como incorporado como un hábito todo el tiempo. Ante cualquier situación, ¿no? Ya sea que sea agradable o no, para mí, lo primero que hago es preguntarme, ¿qué estoy haciendo para que esto, o qué no estoy haciendo, para que esto que está sucediendo suceda? Porque siempre hay una parte que es mía. Entonces, ante eso lo que hago es tratar de ampliar la mirada, como dice, mire, ¿no? Ampliar la mirada, ir un poco más allá, y todas las acciones, reintencionarlas. Otra vez, voy un poquito más allá. Y vuelvo a mirar, y otra vez, así, es como un círculo virtuoso, ¿no? Como le llaman. ¿Me explico? Sí, exactamente. Bueno, y esta es una de las grandes preguntas que también me hice y me sigo haciendo. Y es si la educación, tal como la conocemos, no cuestiono, a ver, ya lo expliqué hoy eso, o como, no sé si tal como la conocemos o como está preponderante, ¿no? La educación preponderante. Si verdaderamente permite o está limitando el pleno despliegue del potencial humano. Está limitando. ¿No? Entonces, ahí, ¿sabes, vos dijiste algo? Sí, está limitado. Y ahí, yo siempre digo esto, ¿no? Como que ese pleno despliegue del potencial humano, por un lado, el potencial humano en general, ¿no? Y por otro, el potencial de cada ser. Lo que, ahí dice, reclama, por un lado, recuperar la confianza en nuestra propia naturaleza. La naturaleza humana. Esto que hablaba María Adela el otro día y Laura, cuando vino a compartir, Laura Lerner, también, Beatriz también habló de esto, ¿no? Nosotros también muchas veces escuchamos, sí, porque la educación en contacto con la naturaleza, y eso no es ir al medio del monte. O sea, la naturaleza la tenemos acá. La naturaleza más cercana que tenemos somos nosotros mismos. Y muchas veces estamos muy desconectados de eso, ¿no? De nuestras verdaderas necesidades, de nuestros intereses, de lo biológico, ¿no? Maturana también dice que somos biográficamente seres de amor. Que la biología del amar es lo que a nosotros nos permite estar plenos. Si nosotros estamos corredos de ahí, no estamos bien. ¿Hay posibilidad de que pase otra cosa? Sí, hay posibilidad de que pase otra cosa, pero eso lo da el entorno. ¿Cierto? Y bueno, y por otro lado, el pleno despliegue de cada ser, esto que hablábamos hoy, exige también un poco este permiso de poder aprender libremente lo que necesitamos aprender. Y ahí hay una gran pregunta. ¿Qué significa libremente? Yo creo que para poder aprender libremente, nos tiene que ofrecer oportunidades para ese aprendizaje. Porque, por ejemplo, brindarnos elementos que nos aporten asombro o que impiden a nuestra curiosidad a explorarlo. Y eso a los chicos se logra ofreciéndole determinados instrumentos y ellos a través del juego o la manipulación de esos instrumentos pueden ir aprendiendo y logrando capacidades, como por ejemplo una lectura. Y también teniendo soportes o tutores que les brinden la posibilidad de acceder a sus preguntas, a sus cuestiones. Sí, yo, mi pregunta por ahí va un poco a lo más básico de las necesidades humanas. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué significa libremente? O sea, ¿tenemos como seres humanos, piensan en un bebé, no? ¿Verdaderamente la necesidad, tenemos la oportunidad de aprender libremente lo que necesitamos? No, en un primer momento no. Hasta la biología lo dice porque tenemos unas neuronas espejos si aprendemos analógicamente, por imitación. Y lo primero que aprendemos es la relación en el vínculo con nuestros primeros curadores. Pero eso no deja de ser libre. No es libre. No, no es libre en... vamos a ver en qué sentido. Bueno, si pensamos en algo trascendente y creemos que el niño elige a sus padres, podemos considerarlo libre, pero no nos consta. Pero si pensamos en la situación de pasividad o de no pasividad, porque el bebé puede... recibe, en ese primer momento recibe, pero también atesora ciertas cuestiones, y no todas, de lo que recibe. Pero si no recibe, tampoco puede concluir. Claro, pero las que necesita, digo, toma las que necesita. Exacto, toma las que necesita. A eso iba, ¿no? Las que necesita. Bueno. Yo siento también que tiene que ver esto con... Esto porque trabajo con libros. Que es sentir, ¿no? Sí. Que nosotros nos permitamos sentir, nos podemos permitir sentir qué queremos aprender. Yo creo que ahí es donde va el tema de la libertad. Que nos estamos condicionados con que tenemos que hacer primario, secundario, universitario, tal carrera, esto para hacer la mamá, papá. Y no nos damos el permiso de sentir, o podemos no darnos, el permiso de sentir libremente qué quiero hacer, así sea, como nuestro amigo Juan Pablo, ir a caminar por la montaña y venir a esa con los cóndoros. Entonces, en la medida en que podamos sentir y permitirnos sentir qué nos importa, el resto viene solo, porque atraemos aquello que deseamos. Y eso es necesario para eso, no perder la conexión con nosotros mismos. Con lo mismo. En el caso de los niños es fundamental que puedan elegir... Yo transito varios espacios donde está la escuela libre, ¿verdad? Y en varios me encontré que igual está un maestro diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Porque sabe más que ver el propio niño lo que necesita. Yo que estoy investigando a los niños, al aprendizaje y demás, voy un poquito con esto, ¿no? De poder elegir, como decís vos, un instrumento. Hay escuelas, yo todavía esas no llegué, pero donde vos elegís qué aprender, o música, o literatura, por mi camino transcurrido, yo hoy estoy eligiendo qué aprender. Y elijo en qué espacio, en qué lugar. Bueno, eso es como fundamental. Antes era como, no, lo que tenés que seguir. Yo creo que, bueno, ahí viene lo que vas a decir un poquito, ¿no? Sí, para ver si se formula. Cuando hablo de la crianza digo que ahí está, por eso... Ah, recuperar la crianza. Sí, ahí va. Entonces, este trabajo que tenemos que hacer, para mí tiene como tres ejes, podría decir, que tienen que darse... Igual ahora se los digo, bueno, porque no importa. Que tienen que darse como en forma simultánea, ¿no? Para poder acompañar ese cliente. Que por ahí es donde yo entro en desacuerdo con algunas prácticas. Por un lado, creo que una vez que nos dimos cuenta, como nosotros ya nos dimos cuenta de que esta situación la tenemos que revertir o nos vamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un gran trabajo de vaciamiento de todo lo que tiene que ver con las pautas culturales. No para abordar la cultura, ¿no? Pero todas estas pautas que nos han sido impuestas. Esto que decías vos de formar consumidores, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Que no queremos ya eso. Entonces, por un lado, trabajar en ese vaciamiento. Y eso tiene que ver con poder trascender ese marco de referencia que heredamos. ¿Sí? Poder trascenderlo. Lo que pasa es que cuando tratamos de generar cosas nuevas, como estaba contando Sabri recién, esas pautas se cuelan como, ni las cuento, todo el tiempo estamos ahí, ¿no? Porque lo tenemos tan arraigado que siempre por algún lugar aparece. Entonces, estar atentos a eso, ¿no? Porque cuando yo digo esto del aprendizaje natural y de volver a la naturaleza y a estar en contacto con nuestra naturaleza, no digo ni ir al medio del monte, ni estar arriba del árbol, o sí, está buenísimo, no digo que no, ni comer comida orgánica, ni usar cremas naturales. Lo que me refiero ahí es a los vínculos, ¿no? Lo que cambia en esta cultura es que los vínculos son de apropiación, de dominación, de control, ¿no? Y todo eso avasalla la libertad del otro. Entonces, cuando yo me refiero a lo natural, voy a esos vínculos originarios, que son de cooperación, todo lo que dijimos hoy. Hay un libro precioso de Krishnamurti, que en realidad es una conferencia que dio en Bombay, creo, en, bueno, no sé qué año, ¿cuál es? No, que se llama Educando al Educador, yo le cambiaría el nombre, pero la intención es la misma, ¿sí? Y él dice que la educación que tenemos nos trajo las dos terribles guerras que tenemos, lo hizo en el 48, y entonces ahí propone, un visionario, propone ahí esto de, en realidad es una charla que da y las preguntas que le hacen se convierten en un libro, ¿no? Y una de las cosas que hizo es esta. Completo lo que decía hoy, que por ahí no lo querían ver, y agrego una cosa más de Krishnamurti. El segundo punto era recuperar la crianza. Y con esto de recuperar la crianza, en realidad me refiero al vínculo de puro amor, entre el bebé y la mamá, y de pura complacencia. A eso me refiero con la crianza. Y el tercer punto era, el más importante para mí, que es, solamente en un entorno sano van a poder aprender libremente. Entonces todo el trabajo lo tenemos nosotros, lo grande, maestro, sino maestro. Es la palabra de acompañar a ese niño. Cuando utilizo en los talleres y demás, los guías, son acompañadores de esa infancia. Todo el trabajo que hacemos los adultos, que es un trabajo bien intenso, de reconectar, de conectar o de reconectar, con la propia esencia y la propia naturaleza, un trabajo que tiene que ver con la escucha, que hoy también lo nombraron y lo vimos trabajando hace mucho. Ahí dice también la expresión sincera, porque en realidad, así también como dice Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, eso es como un continuum que no se termina nunca. Y que una buena escucha lo que genera es una expresión cada vez más sincera del otro, y eso entra en un infinito, que lo que hace es engrandecer la confianza, que es lo que necesitan los mínimos. Algo también importante es nuestra capacidad de soñar y la responsabilidad que tenemos en concretar esos sueños. Bueno, nuestros dones y debilidades, trabajamos mucho con eso y parece una pavada, pero cuesta un montón. Una de las preguntas que yo hago en los formularios de inscripción, entre todas las cosas, dice dones o talentos, y casi siempre viene vacío. Y las debilidades que son tan importantes, porque son las que nos hacen lo que somos, y que muchas veces la debilidad de uno potencia, en el grupo potencia. ¿Se imaginan algún ejemplo de eso? A mí me pasó, por una experiencia de vida muy dolorosa, recibir un aporte de los seres cercanos, de mis grupos de hermanos del alma, de tanto sostén en la fortaleza, en el encuentro, en el acompañamiento, en el estar. Y eso es un aprendizaje permanente. Lo que uno puede hacer a veces es abrazar al otro o simplemente sentarse al lado. Y el otro lo recibe y lo acompaña y lo fortalece en los momentos más difíciles. Bueno, hay algo también importante que es cómo nos vamos haciendo conscientes de cómo nos nutrimos para después compartir, que es el objetivo de la convivencia, compartirnos. Entonces, nutrirnos en todo sentido. Yo, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ahí seguí. ¿Cómo vos? ¿En lo concreto? Sí. Pasa que la propuesta, o sea, yo vengo acompañando distintos grupos. Como que también eso fue creciendo con mi organización en un montón de cosas. En este momento, estamos ya casi en lo que es el aprendizaje libre. Lo que pasa es que los niños solamente están, o sea, el trabajo lo estamos haciendo los grandes. Entonces, tu pregunta concreta. ¿Tenés un grupo de niños? Sí. No sé. Son niños... Un grupo de familias. Bien. Vamos con la familia. Bueno, voy yo con mi familia. Sí. O con mi hijo, mi hijo. Bueno. Y... La idea es... Por eso te digo, o sea, es toda una trayectoria que te digo, hasta poder llegar a esto. En realidad, hay que darse cuenta que no necesitamos nada artificial para aprender. ¿Sí? Que en cualquier lugar que estemos, vamos a aprender. ¿Sí? Porque siempre el verdadero aprendizaje nace de una necesidad que es propia. O sea, nace de una motivación. La motivación siempre es propia. Yo no puedo motivar a otro. Lo puedo incentivar, lo puedo motivar. La motivación es propia. Entonces, lo que dejamos es todo ese tiempo para que verdaderamente cada niño, si es un niño... Yo también uso la palabra niño, pero me refiero a... Pues es un niño, un joven, un adulto, o sea, porque en realidad es esa esencia la que está conectada, lo que verdaderamente somos. Entonces, dejar ese tiempo y ese espacio para que, si está desconectado, vuelva a conectar con sus propios intereses, sus propias necesidades, su motivación, eso que le apasiona, que lo mueve, que lo descubra. ¿Qué son charlas de... con los niños no chargamos nada? Juegan atrás, juegan, ponenle a... lo que quieran. Juegan, estudian, leen... Disculpa. ¿Quieres saber qué es tu lugar? No, es una institución, una escuela, No, es una manera de acompañar, en realidad. El chico para la educación. Lo que ellos... Y después con los papás... En el caso de lo que está preguntando Leonora, es un espacio que no... Es un espacio no formal y los chicos no van a la escuela. Se le llama a Paso Lúdico a veces, No es un espacio de encuentro, pero en realidad la propuesta sea como muy amplia, va más allá del espacio de encuentro de los niños. ¿Te preguntaban acá si van a educación formal y después van a ir? No, no, eso le decía que no. Estos niños no van a la escuela. Ah, te tengo que decir. Te voy a visitar. Pero a ver, no por una cuestión de que estemos en contra de que vayan a la escuela es nada. Es una cuestión de una decisión familiar. O sea, decisiones que han tomado por determinados motivos. Cada uno tiene los suyos. Y lo que nosotros hace mucho tiempo acompañamos esto y vamos sistematizando aprendizajes. Es una tarea que me sumé el tiempo de hacer durante cuatro años de sistematizar el aprendizaje de cada niño. Y cuando digo aprendizaje me refiero a los contenidos escolares, no aprendizajes. De sistematizar todo eso para ver cómo verdaderamente iban y qué aprendían. Y después de esos cuatro años me relajé porque ya me di cuenta que aprenden y que aprenden muchas veces más. Porque aprenden verdaderamente porque quieren aprender. Pero vos van a la institución, no van a la izquierda. Y ahí encuentran. En un aula imagino. Es una casa. Es una casa que en una habitación tiene un libro y en otra habitación tiene, no sé, elementos tipo... Sí, hay de todo. Hay lo mismo que hay en mi casa, por ejemplo. Hay lo mismo que hay en mi casa. Una biblioteca, hay un espacio donde hay muchas cosas para actividades artísticas, hay materiales de juegos deportivos, hay juegos de letras, de números, de cuadernos, hojas, reglas, escuadras, compás. Por todos lados hay cosas. pero no es que se prepare el ambiente para que hay, a ver si con esto quiere aprender... No. O sea, ya pasamos esa etapa porque esa es la parte donde nosotros tenemos que confiar en eso. ahora como que... sucede. No me lo imagino. Bueno, pero... A ver, yo lo que les quiero contar es que no es algo raro lo que yo hago, o sea, se está haciendo... hay otros, se está haciendo muchos lugares, hay experiencias de muchísimos años y yo... María Montessori, por ejemplo. Sí, pero tiene un sistema. Tiene un método. Sí, tiene un método. Está bien, pero no importa. Pero parte de que el niño puede elegir libremente... Sí, pero no elegir tu modo. La vida es un espacio artificial. Sí, claro. ¿Sí? Yo lo que puedo, por otro lado, contar es la experiencia que está viviendo Mateo, que es mi hijo menor, que no va a la escuela, tiene 14 años, y él verdaderamente aprende en libertad. ¿Aprende? En libertad. ¿Y qué pasa si quiere ir a la universidad? Sí, sabe. ¿Rinden un examen? Nosotros, puede rendir un examen, se lo puede llevar a una escuela pública y lo evalúan y eso va a tener el certificado. El tema es que a nosotros no nos preocupaba eso. Queríamos ver qué pasaba con él, porque la verdad que es una máquina de aprender y de generar proyectos y de concretar cosas. Entonces, yo le dije que cuando él tuviera la necesidad, cuando él tuviera la necesidad, íbamos a buscar la manera. Y bueno, este año ya tiene casi 15 y él dice que quiere estudiar ingeniería de sistemas o medicina y medicina. Y como ya está viendo, nosotros pensamos que las leyes iban a cambiar antes y como él ve que el tiempo pasa y no pasa nada, empezó con esa inquietud de la acreditación. y lo que encontramos para no cortar todo eso con lo que él viene y que la verdad que es un... es una... no sé, le brillan los ojos, está todo el tiempo pleno. Encontramos la opción para él, por lo menos, está haciendo la secundaria ahora a distancia en una academia de Estados Unidos. Pero no es que está haciendo una secundaria cualquiera. o sea, él acredita con proyectos que es de la manera que él aprendió. O sea, ahora él está haciendo un documental sobre... es radioaficionado y está haciendo un documental sobre radioafición. Con todo ese proyecto, obviamente no es el único del año, no va a tener que hacer otros, con eso él va acreditando lo que le pida, los contenidos que le pida. Pero no es que va... no es que rinde materias, no, lo ve todo en forma global como la vida, ¿no? y... yo les cuento por ahí para... Pero, él va a terminar y está... Le dan un certificado pero este secundario se valida acá. porque está apostillado y ya hay chicos que han validado el certificado porque está contemplado, o sea, eso se valida. Por ahí lo que les cuento es esto, o sea, él habla inglés, habla portugués, está estudiando chilo, está apostillado y ya hay chicos que han validado el certificado porque está contemplado, o sea, eso se valida. Por ahí lo que les cuento es esto, o sea, él habla inglés, habla portugués, está estudiando chilo, es radioaficionado, programa, sabe más de geografía y historia que toda mi familia junta, no sé, y en qué momento lo hizo, o sea, nadie le dijo tenés que aprender, o sea, verdaderamente la necesidad surge, lo que pasa es que somos nosotros los que no confiamos, pero no porque hay, porque no confiamos, porque es lo que aprendimos, siempre nos dijeron qué teníamos que aprender, cómo teníamos que aprenderlo, en qué momento teníamos que aprenderlo, con quién teníamos que aprenderlo y todo eso. Entonces, cuando de repente nos encontramos con la libertad de poder elegir, si no estamos acostumbrados nos va a llevar un buen tiempo de la nada misma hasta que verdaderamente conectemos o reconectemos. Y por ejemplo, aprender a escribir, vos te sentaste con él a enseñarle las leyes, ¿cómo aprendí? Yo escribo, Esteban escribe, sus hermanos escriben, la sociedad es directo escritora, o sea. Pero ¿cómo aprendió él? Muchos niños aprenden a lo que no olvidan contarlo. Naturalmente, o sea, si vos me lo preguntás, ahora me cuesta responderte porque fue tan natural, por ahí de otros niños te podría contar otras experiencias. Y a él mismo a veces le preguntan y para él es tan natural la manera en la que aprende que como que le parece raro que le pregunten. Pero otros niños, porque si no, no existiría gente analfabeta, por ejemplo. Si es, si se puede ser autodidacta, es interesante también saber cómo se logra eso. Porque hay que... Una contención. Porque yo creo que tiene que ser. Una contención también. Eso que decíamos hoy, el entorno. El entorno. Yo creo que tiene que ver con las cosas que pones a su disposición y la manera en que coartar su libertad. Yo, por ejemplo, vengo de una familia que son todos matemáticos y mi padre ponía a disposición nuestra... Estaba muy en contra de que vayamos al colegio antes de los seis años y ponía a disposición nuestra elementos, las famosas regletas y nosotros multiplicábamos a los tres años. La pregunta que vos estás haciendo, Lili, es que cuando surge la necesidad, piensen en ustedes, ¿cuándo aprenden algo? Cuando te interesa. Cuando te interesa. Cuando estamos libres. Cuando estás libre. ¿Cuándo lo necesitas? Sí, como cuando... Sabés que estoy pensando porque me queda clarísimo el tema del entorno y tener como un espacio donde tengas a la mano como decimos las regletas o lo que sea. Estoy pensando en familias con determinadas fuertes carencias por ahí y que estos chicos no tienen un entorno de estímulo ni incentivo. Estoy pensando... Yo coordino un grupo de familias que trabajamos con abordaje familiar y multifamiliar donde muchas de las mamás no saben de escribir, nos piden a nosotros saber cómo hacer para aprender. Entonces, esos niños si no fueran a la escuela cómo podrían hacer para tener esta cosa de aprender si no tienen un entorno ni estímulo donde aprender. Por ejemplo, algo tan simple y tan básico como leer, aprender a leer y escribir. Sí, dos cosas. Porque el segundo caso... Perdón, ya tienen una familia que los están enviando a una institución. O sea, ¿ya hay algo direccionado? No, siempre. Muchas veces llegan por otras cosas. No porque no tienen ni idea de lo que se trata. Llegan porque sufren bullying. Igualmente, a ver, esto lo vuelvo a decir porque hoy lo dije es como que por ahí resalta mucho esto de la no escuela. Primero, es una propuesta comunitaria. Por eso, aunque a veces la familia, el núcleo familiar no esté en las condiciones, están las otras formas. Están las otras. Sí, es comunitaria. Siempre la propuesta y la salida es comunitaria. No en esto. Digo la salida. La vida. Y otra cosa es que lo vuelvo a decir, no es la no escuela, la no educación, o sea, es volver a la naturaleza de los vínculos y lo que somos los seres humanos. ¿Sí? A tratar de no ir a querer controlar al otro, a decirle lo que tiene que hacer, cómo, o sea, permitirle. Claro que eso requiere, ¿no? Porque ya no estamos ahí. Entonces, volver requiere todo un proceso. Esto que yo te decía, cuando nosotros empezamos la primera experiencia, hace, yo personalmente, hace seis años que inicié un espacio allá en La Plata, de libre no tenía nada. Era más lindo, era más cariñoso, era más... Pero de libre no tenía nada. ¿No? Porque la libertad se aprende. Por eso nacemos niños. Yo digo, si no, no seríamos adultos, ¿no? Porque la libertad es lo que nos da la posibilidad de elegir, pero para elegir nos tenemos que hacer responsables de lo que elegimos, de las acciones que detenemos y de todo lo que eso genera. Entonces, esto también es importante. ¿Nosotros para qué aprendemos cosas? Yo siempre digo, los contenidos son una excusa porque verdaderamente lo que aprendemos es todo lo que sucede alrededor, cómo nos vinculamos con los otros a través de eso que estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esto, no se trata del lugar ni del espacio, se trata siempre de los vínculos y de los gestos, ese gesto educativista, yo le, eso, es gesto educativista de querer imponerle al otro lo que es, eso es lo que tenemos que empezar a, no, no hay que sacar el tipo de la escuela, no, eso cada uno va viendo la forma y será un proceso humano capaz o no, no sé, porque siempre va a ser como dije hoy, comunitario, yo no digo que la escuela tenga que desaparecer, es más, digo, se puede estar más trófica si la escuela desaparece en este momento, ni se imagina. ¿No? Gracias. Gracias. que se puede hacer igual